Para el ciudadano que captó estas imágenes en el filmamento de Barranca Bermeja no se trata del rastro dejado por un avión en el cielo. Asegura que la marca que el fenómeno dejó en el filmamento es extraño y se pregunta qué pudo haber pasado. En las horas de la mañana observé algunas figuras en el espacio que me parecían un poco extrañas y por eso procedí a grabarlas. Era muy extraño porque era como si un fragmento de algo, un avión o algo viniera descendiendo muy rápido con una inclinación demasiado grande. Es decir, no es normal porque normalmente un avión viene descendiendo con un gradiente no tan perpendicular porque allí prácticamente el descenso era picada. El ciudadano asegura que el objeto primero bajó para luego subir y perderse en las entrañas del cielo. A los minutos empecé a ver que eran varios, varios, como varios fragmentos, dos o tres que descendían de forma muy rápida y lo mismo en picada y dejaban una gran onda como en el cielo. Pero lo que se me hace mucho más extraño es que posteriormente también vi, digamos que ese mismo objeto subí de nuevo al cielo, pero fue muy rápido y de forma perpendicular. Con su aparato móvil, el testigo del hecho grabó el fenómeno para dejar constancia, según él, que algo extraño cruzó este martes por el cielo de Barranca Bermeja. Gracias.